Me permitiré leer una breve semblanza de las doctoras. La doctora Caridad García Hernández es secretaria de la Unidad Coajimalpa, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Comunicación por la UNAM. Sus líneas de investigación son la comunicación educativa y las tecnologías de la información y comunicación y cultura. Forma parte de los grupos de investigación, comunicación educativa en sistemas abiertos y a distancia y del Cuerpo Académico en Comunicación Educativa y Divulgación de la Ciencia en la UAM Coajimalpa. La doctora Margarita Espinosa Meneses es profesora investigadora de la Unidad Coajimalpa, doctora en Lingüística por la UNAM. Sus líneas de investigación son comunicación educativa, cultura y lenguaje. También forma parte de los grupos de investigación, comunicación educativa en sistemas abiertos y a distancia y del Cuerpo Académico en Comunicación Educativa y Divulgación de la Ciencia de la Unidad Coajimalpa. La doctora Elizabeth Rodríguez Montiel es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Estudios Sociológicos por la Universidad Iberoamericana y actualmente colabora como asesora instruccional en el Programa de Apoyo Escolar entre Alumnos, PAEA, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Ha trabajado en el diseño, elaboración e impartición de cursos a distancia a nivel maestría y licenciatura en diversas instituciones. Los dejo pues con las doctoras. Pues gracias, muchísimas gracias al maestro Heriberto por invitarnos a participar en esta tercera semana de la educación virtual de la UAM. Pues antes que nada, para empezar, me gustaría señalar que el tema de la mesa, el currículum oculto y la importancia de la comunicación en el ambiente virtual, nos precisa hablar en primera instancia de dos campos disciplinares, lo que viene siendo la educación y la comunicación. Y aunque cada campo es complejo y distinto a la vez, desde ciertas perspectivas son similares por los resultados que realmente cada una busca, que en cierta forma es satisfacer necesidades. Ahora bien, estas dos, esta correlación que se da en estas disciplinas, podríamos decir que no es nuevo, empieza en los 60, sin embargo, en los años 90 es cuando realmente toma auge. Estas áreas, suscritas hoy por el protagonismo de las tecnologías de la comunicación y la información, están prestando, pues muchísima atención, no sólo a las formas organizativas, sino también a las comunicativas y pedagógicas. Debido a que la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, requiere de nuevas estrategias constructivas entre los que producen y aquellos que se apropian del conocimiento. De tal manera que relacionar la educación y la comunicación realmente ha servido para lograr una visión más amplia de los procesos educativos en sus diversas modalidades, ya que estos se manifiestan o se presentan en estos procesos un sinfín de acciones comunicativas. Ahora bien, actualmente el campo educativo está exigiendo, pues, es esa formación de personas con una visión ya prospectiva, que tenemos que ya centrar el aprendizaje en el alumno, propiciar realmente la participación activa de estos, no importando si es en la educación presencial o ahora en el tema que tenemos en la educación a distancia. Lo anterior exige, entonces, por lo tanto, que ya tenemos que modificar el proceso enseñanza-aprendizaje tradicional. De una sola vía, ¿por un proceso qué? Por un proceso de diálogo, un proceso de interacción, de retroalimentación entre todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, y es aquí que las TICs se han convertido, podríamos decir, en un núcleo significante. De esta manera, en el ámbito educativo se han tomado y adaptado diferentes modelos de comunicación con la finalidad de entender y razonar las diversas prácticas comunicativas que se están gestando realmente y son de vital importancia en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en la modalidad presencial, y lo recalco porque a veces no estamos acostumbrados a ese cambio, seguimos con la figura de que el profesor es el actor principal, y pues no es así. Y a distancia, pues sabemos que el alumno tenemos que darle ese seguimiento, construyendo así modelos comunicativos-educativos que permitan visualizar cómo los docentes nos estamos comunicando. La interacción que establece realmente el docente en el aula es fundamental, ya que este entrelaza un sinfín de acciones, y lo importante es que esas acciones no solo son informativas, sino enfocadas al conocimiento, sino también están dirigidas a los sentimientos, a las emociones, a las acciones, por lo que en esta mesa, pues nos lleva a reflexionar sobre dos ejes. El primer eje es, ¿qué expresamos nosotros los profesores con lo implícito de nuestras acciones? Y por el otro lado, ¿qué dicen nuestras prácticas comunicativas de nosotros? Hablar sobre lo implícito de nuestras acciones comunicativas, que como docentes expresamos en esas diversas modalidades, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues realmente a veces decimos, ah, es muy sencillo. Sí, pero es sencillo mencionarlo, sin embargo, reconocerlo realmente ahí es lo complejo. ¿Por qué? Porque se trata de prácticas curriculares, y esta según algunos autores, en especial Grundy, nos dice, ¿qué son las prácticas curriculares? Realmente podrían ser construcciones culturales. Entonces, concebir ese currículum como una praxis significa, según Jiménez Sacristán, que hay una multiplicidad de acciones y actuaciones que intervienen en la construcción y en la configuración de este currículum. Que existen, como en el aula, ya sea física o en el momento que estamos hablando virtual, condiciones específicas que tenemos que cumplir, pero realmente estas se establecen dentro de un mundo de interacciones culturales y sociales, y es aquí exactamente en donde se expresan las diversas manifestaciones, enfoques políticos, administrativos, ideológicos, etcétera, que nosotros realmente estamos expresando. En esta confluencia es donde emerge el bagaje de ideas y significados que están dando forma y están moldeando primero el currículum y después ese proceso de enseñanza-aprendizaje en donde nosotros estamos participando. De tal forma que el currículum, si lo vemos de esta manera, es una construcción, una construcción en la que se establecen múltiples prácticas orientadas al logro de ciertos objetivos uniformes, que es el lograr conocimiento. Sin embargo, el concepto, por así decirlo, y lo maneja Jiménez Acristán, es estratégicamente potente para analizar cómo la práctica educativa se vertebra y se expresa de forma peculiar dentro de un contexto escolar. El aprendizaje, según Meneses, no puede entenderse más que en una relación con la enseñanza, y ésta comporta no únicamente la información, sino también el proceso que conlleva aprendizaje. ¿Surgido de dónde? De la interacción, de ese intercambio de los medios, de las estrategias, de las actuaciones, de los diversos actores del contexto educativo. No solamente es el profesor. Y a veces, nada más nos centramos en nuestro papel y no vemos qué hay alrededor o quién está en ese mismo escenario. Es decir, aunque los objetivos sobre los ejes rectores visibles del aprendizaje o lo que hacemos visible, pero transmitimos nuestras acciones, valores, creencias, palabras, vocabularios, expresiones corporales, el denominado currículum oculto será absorbido por el alumno. Lo podrán posicionar, lo podrán validar y transmitir también ellos de diferentes maneras. De tal forma que ese concepto de currículum oculto, que está encubierto, que no es intencionado, implícito, inadvertido, aunque no aparezca explícitamente en los programas curriculares, es un componente regulado. Es un componente, podríamos decir, que está acompañando a las acciones de los sujetos. Y aunque no queramos, debe considerarse un estudio imprescindible de la práctica educativa. Lo importante que tenemos que considerar es que el alumno aprende en las aulas, sean presenciales o sean virtuales, y más cuando estamos buscando que sea un aprendizaje activo centrado en este, en donde él construye el conocimiento no únicamente es lo que aparece señalado en el programa curricular oficial, sino como en su momento, lo señaló Jackson ya en 1968, que es el creador del concepto de currículum oculto en su libro La vida en las aulas, el alumno también asimila esos sentimientos, esas formas de expresión, esas formas de comportamiento y adaptación, esas conductas comunicativas que nosotros les estamos transmitiendo. Y esas conductas comunicativas que trasladan del ambiente escolar a otras prácticas sustanciales en su vida. Entonces, lo que hay que subrayar es que los alumnos también aprenden eso, y estoy haciendo mucho énfasis en esas prácticas sociales. ¿Por qué? Porque realmente esas prácticas sociales que nosotros estamos transmitiendo, en cierta manera se convierten en patrones fundamentales para que ellos construyan sus identidades. Incluso Jackson y Apple y otros investigadores decían que en esas actitudes y esas prácticas, los efectos adquiridos realmente son notables y no tanto, adquieren más ese contenido que muchas veces el contenido temático. Esas manifestaciones o esas expresiones ocultas que revelamos en el escenario educativo, son omnipresentes, las reflejamos y actuamos en todo momento, son omnímodos, es decir, son absolutas, son plenas, revisten múltiples formas de influencia, son reiterativas, son periódicas, asiduas, habitales y son invaluables. Es decir, en el sentido que sus efectos no se están valorando. Lo anterior nos lleva a reflexionar, por un lado, sobre la importancia de la información no explícita, que se expresa la mayoría de las veces inconscientemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, visibles en los aspectos comunicativos, perceptibles en el uso y en los modos de interacción, en los ambientes educativos, y por el otro, del poder de la influencia que nosotros estamos ejerciendo a través de nuestras acciones y nuestras prácticas. El currículum oculto establece una forma, podríamos decir, de capital educativo, entendiendo este como un conjunto de recursos intelectuales, emocionales, ejecutivos e incluso éticos, que amplían las posibilidades de una persona y que son adquiridos por aprendizaje. De ahí que es importante que nosotros recapacitemos y empecemos a concientizar sobre el que ofrecemos en nuestra aula. El tipo de comunicación que estamos nosotros utilizando o que nosotros estamos expresando a través de nuestras acciones. Yo me pregunto, ¿hemos reflexionado sobre la cadena de procesos complejos que se manifiestan en el escenario educativo donde actuamos y que establecen ciertas conductas y comportamientos? ¿Somos conscientes de la forma natural y espontánea de nuestra expresión verbal o no verbal? ¿O somos de las personas que realmente no nos interesa lo implícito de nuestras acciones? Porque consideramos que los alumnos solamente son receptores y solo se van a dar cuenta de la información que le estamos transmitiendo y no cómo lo estamos transmitiendo. En ese carácter nos parece particularmente significativo pensar el tema de la comunicación como un problema pedagógico. Que los docentes, los facilitadores, los tutores, los guías tienen que trabajar de manera prioritaria en los ámbitos virtuales e institucionales de este proceso de enseñanza-aprendizaje y considerar que este es equivalente al proceso de comunicación y su intención está enfocada a inducir el aprendizaje a través de informar, de motivar y de orientar a los alumnos participantes en este marco institucional formal. Ahora bien, para poder participar como docentes en este proceso educativo virtual o presencial, se necesita mucho más que el manejo tecnológico, que el conocimiento académico, es decir, no es suficiente el saber usar la tecnología y dominar los contenidos de la materia. Se requieren competencias, habilidades, herramientas comunicativas para cumplir con éxito el objetivo que se está buscando. La forma en que se interactúa está vinculada, en cierta manera, con la metodología de enseñanza que se implementan en los escenarios educativos. La comunicación, entonces, es una herramienta y una habilidad que nosotros los profesores debemos de dominar y promover dentro del aula. La enseñanza actual implica esa multiplicidad de nuevas sensibilidades, de nuevos lenguajes y escrituras, que los ambientes virtuales catalizan y desarrollan. El principio del aprendizaje virtual es esa interacción entre los actores del proceso e implica pensar en un modelo de comunicación, ahora sí que sea horizontal, ideológica. Olvidemos de ese modelo vertical. Gracias. Gracias. Bueno, pues para dar continuidad a lo que Elizabeth ha planteado, sí es importante señalar que hay diferentes… bueno, que la comunicación es todo un campo de conocimiento, que pensamos que todos nos comunicamos día a día y que lo hacemos de manera correcta y efectiva, pero cuando nosotros en diferentes foros que nos hemos presentado en el grupo de comunicación educativa, nos damos cuenta que lo que predomina siempre es la visión educativa y la visión de la comunicación siempre queda relegada a un segundo plano, cuando nos parece que es una clave importante para que la educación pueda llevar a cabo sus objetivos, como acaba de señalar Elizabeth. Hay que tener en cuenta que todo acto educativo es comunicativo, mientras que no todo acto comunicativo es necesariamente educativo. Entonces, de pronto la gente se va especializando o va reflexionando en materia de educación virtual, en las plataformas, en los diseños, que si es Blackboard, que si es Moodle o todas las que ustedes se imaginen, pero nunca, siempre se soslaya la parte de la comunicación. Hemos observado también, por ejemplo, que las plataformas, sean de acceso libre o sean pagadas, como en el caso de Blackboard, tienen exactamente los mismos elementos. Y perdemos de vista que finalmente las plataformas son hechas por grupos económicos que tienen intereses comerciales, en que las universidades adquieran las plataformas, incluso las de uso libre, pues por cuestiones de tipo económico. Y se olvidan de la parte educativa y mucho más de la parte comunicativa. Algo que hemos observado nosotros en las plataformas, y por supuesto que la UAM no es una excepción, es que las plataformas pretenden siempre imitar los modelos convencionales de la educación. Entonces, se convierten en versiones virtuales de algo que se da presencialmente, y que evidentemente los alumnos particularmente, o también los profesores, por supuesto, prefieren el modelo presencial. Entonces, dice, bueno, pues si voy a hacer lo mismo que hago en un salón de clase, pues mil veces prefiero estar en el salón de clase. Y entonces resolver de otra manera, como tradicionalmente hemos aprendido, la educación. Pensemos también que, bueno, pues la educación se va interiorizando en los sujetos, en las personas, en los actores, a lo largo de la vida. Entonces, cambiar estos modelos, lo que Bordeaux llama como capital cultural, como hábitus, algo que se encarna, es muy difícil de modificar cuando se llega a la universidad, porque todos estamos acostumbrados a aprender de cierta manera, y evidentemente vemos en la plataforma, pues una herramienta así, pero no vemos algo que nos, que por lo menos a los alumnos los identifique, les llame la atención. En algunos estudios que realizamos, la doctora Margarita y yo nos dimos cuenta, por ejemplo, que al margen de Moodle y de todo el ejercicio que nosotros habíamos puesto en una serie de grupos, fueron como seis grupos aproximadamente de una materia, les dejamos una serie de ejercicios. Bueno, pues los alumnos resolvían sus problemáticas por Facebook, porque ahí es donde ellos se sienten identificados, y entonces eran capaces de manejar incluso otro lenguaje o un lenguaje académico, pero en otro medio donde los profesores no los estuvieran vigilando. Por un lado nos decían que veían que las plataformas son muy lentas, son sosas, son de flojera, como dicen ellos, pero por otro lado también se sienten controlados, se sienten vigilados a través de la plataforma. Entonces, aquí hay una cuestión que también quisiera subrayar, que es el poder, o sea, como la imagen del profesor siempre es una imagen de poder, hablando de currículum oculto, pero las plataformas también lo son. Entonces, los alumnos entran a trabajar en una plataforma y les impone la plataforma, porque hay algo ahí que no se ve bien quién es que está del otro lado y que me está mandando actividades, se les olvida que hay un profesor del otro lado. Entonces, estas diferencias o estas distancias que plantea las plataformas virtuales son o pueden ser resueltas a través de la buena comunicación. En las capacitaciones, por ejemplo, ahora que había una pregunta donde se señalaba si se capacita o no a los profesores, bueno, todos los profesores necesitan capacitación, en la UAM tenemos la experiencia de que un profesor piensa que enseñar a través de las plataformas es lo mismo que estar en su salón de clase. Y entonces, elaboran actividades que verdaderamente son imposibles para el estudiante. No es lo mismo estar frente a frente en un salón dando cierta dinámica que ponerlo eso por escrito. Y entonces, bueno, son 50 mil actividades que piensan que puede hacer el alumno para un objetivo educativo. Entonces, bueno, desde ahí estamos mal. Estamos mal desde el punto de vista educativo, pero también estamos mal desde el punto de vista de la comunicación. Porque tendríamos que pensar, como dice Elizabeth, que es otro modelo. Y entonces, la forma de comunicarnos es completamente distinta. Tenemos que hacer síntesis, tenemos que realmente vigilar cuál es el objetivo de la unidad temática y, por supuesto, de las actividades que van concretando, digamos, todo el conocimiento que nosotros queremos reforzar en el estudiante. Y entonces, esto implica que haya un emisor, pero también un receptor que esté en condiciones distintas de comunicación. Y el profesor tendría que ser capacitado en materia de comunicación. Tendría que escribir de cierta manera. Bueno, hay unos que ni siquiera saben escribir, pero digamos que pensando que sí lo saben, tendrían que escribir en términos de educación virtual, que es diferente. En comunicación, para los que estudiamos comunicación, Elizabeth y yo somos compañeras desde la licenciatura, o sea, ya en el año uno, ¿verdad? En la ENEP Acatlán, cuando todavía era ENEP, llevábamos un montón de materias a lo largo de la carrera que tienen que ver con redacción. Entonces, tendría que haber una redacción para la educación virtual, donde desde el objetivo, que muchas veces no son objetivos, desde las metas, que el profesor no sabe cómo se escriben las metas, o sea, realmente es una conjunción de muchos elementos donde la comunicación juega un papel central desde nuestro punto de vista. Entonces, yo aquí puse algunas ideas que ustedes pueden ir leyendo relacionado con lo que dijo Elizabeth y con lo que yo refuerzo, como la parte del diálogo. Por ejemplo, en la redacción, a través de las plataformas virtuales, se tendría que generar esta sensación de que está hablando con una persona y que no está frente a una computadora. O sea, que realmente le quede claro que allá está el profesor y que en el momento en que él se distraiga, que no haga una actividad, que pase el tiempo y no entre a la plataforma, etcétera, etcétera, pues inmediatamente hay una respuesta del otro lado, pero una respuesta de tipo motivacional. No es la cuestión instructiva o instruccional, sino es más bien la motivación, llegar a las emociones, llegar a esta parte de, me preocupa, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás entrando a la plataforma? ¿Qué es lo que ha pasado? En fin, de tal manera que, no quiero ponerlo así como una cosa que es igual, pero las plataformas, el Facebook, por ejemplo, hace un gran papel en tema comunicacional, porque los muchachos tienen constante retroalimentación, en el momento en que mandan un mensaje hay una respuesta, y eso no lo hacen las plataformas, las respuestas casi siempre se van tardando en el tiempo, no son inmediatas, y evidentemente ahí es cuando empezamos a perder estudiantes. Si el profesor no está atento de esto, por ejemplo, es muy demandante. O sea, evidentemente dar un curso virtual a uno presencial requiere de mucha más atención por parte del profesor, en muchos aspectos, y uno de ellos es precisamente el dar seguimiento, el de motivar, el de dar una guía clara sobre lo que queremos que el estudiante haga. Al contrario, hay veces que confundimos más al estudiante, y entonces ahí es donde comenzamos a tener problemas de carácter educativo. Les voy a presentar, está lleno de información, pero nos dimos a la tarea de hacer un cuadro donde planteamos que incluso si en algún momento ustedes están interesados, esto lo podemos hacer llegar con facilidad, están planteadas qué características tendría que cuidar el profesor, qué características tendríamos que cuidar en los contenidos, en la transmisión, en la comunicación de los contenidos, tomando en cuenta de que el profesor no solamente transmite información, el profesor es un gestor, es un comunicador en la extensión de la palabra, es un educador, pero también es un comunicador, no nada más es transmisor o evaluador de tareas o de trabajos, o que va poniendo, que lo usa como un repositorio, que puede tener muchas ventajas un repositorio siempre y cuando haya objetivos claros, que le queden al estudiante claros para que él pueda desempeñar actividades o para que fije la atención en una simple lectura. O sea, la lectura está ahí, pero qué es lo que esperamos que él observe, sobre qué tema tiene que reflexionar. Entonces, por ejemplo, en el caso del profesor, nada más por ver las diferencias, pues tenemos que es un formador que busca que los alumnos adquieran conocimiento necesario para cumplir objetivos educativos, estamos hablando en la parte presencial, y los va a evaluar, por supuesto, y que, bueno, puede aplicar, implementar en su salón de clases diferentes técnicas, como puede ser el aprendizaje basado en problemas, el trabajo colaborativo, el trabajo, el aprendizaje basado en la investigación, que en la UAM es el día a día, ¿no? Siempre los alumnos están en esta tarea de investigar, como una manera de construir aprendizaje, y entonces el profesor va utilizando diferentes tipos de apoyos en el salón de clase que le ayudan a cubrir o alcanzar este objetivo. En el caso de la modalidad virtual, bueno, pues él tiene que hacer una guía, y esta guía, como yo les decía, tiene que ser muy clara, muy precisa y muy concreta, a diferencia de lo que podemos hacer presencialmente donde nos podemos extender. Y entonces, bueno, pues evidentemente que aquí tenemos todo un dominio, deberíamos de tener un dominio total de las herramientas que nos dan las plataformas. Yo hasta ahorita no he visto una plataforma que a mi parecer sea la plataforma ideal. Siguen teniendo carencias y como bien decía yo al principio, lo que veo es que son básicamente lo mismo. Amigables unas y otras, pues ahora sí que depende de la persona, ¿no? Pero bueno, esa sería una cuestión. Entonces, la interacción que va a estar mediada por la computadora, pero que tiene un lenguaje con el que nos identificamos todos, alumnos y profesores. Y vamos generando ahí un sentido de comunidad con nuestros estudiantes, con el grupo. Y entonces aquí, bueno, puse algunos ejemplos que podrían ser, en el caso, por ejemplo, de lo virtual, pues es que hay que planificar muchísimo las sesiones. Si lo hacemos en la manera presencial, de acuerdo, pero también en su modalidad virtual, requiere de mucha, mucha paciencia para ir diseñando las actividades y que sean lo más concretas posibles. Cuidar la interacción, cuidar el diálogo. Esto es algo que, bueno, pues en el salón se resuelve fácilmente, pero en el caso de las computadoras es a través de, digo, de lo virtual es a través de las computadoras. Y entonces aquí es donde entran una serie de cuestiones como, por ejemplo, a ver si por ahí está uno de los ejemplos. Bueno, aquí vienen una serie de actividades que se desarrollarían, pero se complementan con los signos de puntuación, con los íconos, con todas estas cuestiones de textura, de colores, con imágenes. Tener en cuenta que nuestros alumnos son más multimedia que nosotros y entonces que ellos tienen mayor capacidad de retención a través de lo multimedia que del texto escrito. Entonces, ¿cómo le hacemos para complementar esto? Eso es algo que, por ejemplo, también forma parte, creo yo, de la formación comunicacional de los profesores. Tenemos la relación entre los agentes, que bueno, pues en el caso, por eso los alumnos quieren estar frente a frente a sus profesores, porque hay una calidez personal que van desarrollando con él, algunos más que otros, y que esto, por supuesto, en las plataformas no se da, es distante, es propensa a lo impersonal. Yo les podría comentar un ejemplo de un estudiante de doctorado que tuve en el TEC de Monterrey, que él comenzó a hacer un estudio sobre X cosa en profesores de primaria. Y entonces, bueno, cuando entran a la plataforma y comienzan a hacer las primeras actividades, una de las estudiantes le dice, oiga, oiga, ¿y por qué no nos presentamos? ¿Por qué no decimos quiénes somos? Nosotros, primero, para conocernos, todos eran profesores, profesores de educación básica. Y entonces, bueno, pues como que mete el freno, ¿no? Y dice, bueno, pues a ver, entonces, en ese momento activa un ejercicio donde cada quien iba a escribir una media cuartilla cerca de quién era. Y entonces, bueno, los estudiantes pusieron, que eran de maestría, pusieron imágenes, y había imágenes extraordinarias que los definían. Y hubo una que en particular a mí me llamó mucho la atención, de un profesor que era multinivel, tenía alumnos desde niños de 6 años hasta niños de 14 años, y su salón de clase era un vagón de tren. Y entonces ellos se fotografiaron en su salón de clase. Y eso fue, bueno, dijo más de lo que él podría haber escrito. Entonces, este soy yo y estos son mis alumnos. Y estamos en tal municipio, y ahí, bueno, pues lo fue complementando. Pero un ejercicio parecido lo hicieron todos. Usaron mucho la imagen, se fotografiaron con sus familias, en su trabajo. Y esto les da una cercanía diferente a todos los que participan en este curso. Fue, digamos, que un grupo muy exitoso dentro de la maestría en educación en el TEC de Monterrey. Y esto habla, por ejemplo, de esta cuestión de la relación entre agentes. No perdamos de vista que los profesores imponemos, somos una autoridad, y siempre hay un halo de poder que al alumno lo mantiene distante. Esto en la manera presencial nosotros podemos resolverlo con la cercanía, con la forma en cómo nos relacionamos con los estudiantes, llegamos y platicamos antes, pero ¿qué haríamos en la modalidad a distancia? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que utilizar un lenguaje adecuado para que ellos vean que están hablando con una persona, ahora sí que no soy un robot, que hablan con una persona. En este sentido, bueno, pues tenemos el lenguaje verbal, pero también tanto verbal como no verbal. Aquí tendría que haber puesto los dos. Y es muy importante porque hay muchas cosas que nosotros podemos ir diciendo entre líneas y que evidentemente hacen que esta comunicación sea mucho más atractiva para ellos. A lo mejor el lenguaje tendríamos que bajarle un poco si estamos hablando de estudiantes de licenciatura. En la UAM Coajimalpa tenemos la cuestión que el 80% de los profesores tenemos doctorado y creemos que estamos hablando con alumnos de doctorado. Se nos olvidan que son muchachitos de 18 años los que están en los primeros trimestres. Entonces, el profesor es ni nivel 2, le está hablando a su alumno de primer trimestre de 18 años como si fuera un alumno de doctorado o de maestría en el mejor de los casos. Entonces, ahí digamos que el estudiante se pierde. Bueno, sí, sí lo tengo acá en el lenguaje no verbal, que tiene que ver con la expresión corporal, la proxémica, el hecho de que un profesor se pueda pasear por el salón, por ejemplo. Bueno, pues esta posibilidad no existe en la forma virtual, pero sí tenemos otras como pueden ser los colores, el tipo de letra, el tamaño de letra, el uso de los signos de puntuación, la gramática, los íconos, las imágenes. En fin, una serie de cuestiones con las que podríamos jugar aquí, por ejemplo, todas estas modalidades de audio, de video, pues las tenemos que manejar bien para poder ilustrar de una manera distinta un texto que no solamente es escrito, sino que es multimedia. El estilo en la comunicación, bueno, el profesor tiene que cuidar, que cuidar la cuestión del lenguaje, de cómo responde. Si los alumnos se nos sienten cuando de pronto los criticamos fuerte o nos enojamos en el salón de clase, bueno, pues ahí tenemos como la posibilidad de que los vamos a ver a la siguiente clase y de alguna manera nos tendremos que reconciliar, porque si no, reprueba la materia, pero ¿qué pasa en la plataforma? El alumno, pues se aleja. Si no hay manera de entrar en una sinergia con el estudiante, pues evidentemente ya no va a continuar. Entonces, ese tipo de situaciones, ahí hay un ejemplo en la parte de estilo de la comunicación. No, esto ya es otra cosa. Sí, por ejemplo, en el último párrafo, en la última columna, bueno, felicitarlo cuando lo hizo bien, decirle por qué lo hizo bien o por qué lo hizo mal, pero siempre cuidando mucho aquí, las críticas, cuidando mucho la mediación, la sensibilidad, para que él entienda que es una crítica constructiva y no es un ataque nada más, porque sí, ¿no? Rápidamente en el contenido, bueno, pues lo que tendríamos que cuidar es la organización, cómo se organizan los contenidos, que tenga referencias, que haya una buena argumentación. Los alumnos imitan a sus profesores, quieren ser como sus profesores. Entonces, si un profesor argumenta bien, escribe bien, seguramente el estudiante va a entrar en esta lógica. Ellos lo saben, o sea, cuando nosotros hablan diferente a cuando están afuera en el pasillo, ¿no? Usan un lenguaje académico dentro del salón de clase que no usan afuera. Esa es la diferencia también entre el Facebook, por ejemplo, y las plataformas. Se sienten más cómodos porque ahí pueden hablar como ellos acostumbran. Sin embargo, bueno, pues bajar un poco el nivel del léxico para que podamos entrar en una sinergia con ellos. En ambos casos, hay que tomar en cuenta que los alumnos manejan hábilmente las tecnologías. Yo creo que sí son hábiles. También creo que les faltan elementos a veces para desarrollar todavía, pero que son muy buenos en esto y que aprenden rapidísimo. Entonces, nosotros tendríamos que prepararnos también para competir, ¿no? De alguna manera en las redes sociales, con las wikis, con los blogs, con el uso de video, creando podcasts, en fin, una serie de recursos que nos da las tecnologías y que la mayoría de los casos no se emplean, se quedan a la mitad. Voy a pasar a lo que sería, digamos, el caso de los estudiantes. Bueno, pues ellos también van a ir fortaleciendo habilidades escritas y principalmente pedirles que argumenten. O sea, cuando dan una opinión o emiten un juicio, bueno, pues eso no es suficiente, necesito que argumentes. Entonces, obligados a que ellos redacten de manera ordenada y argumentada, seguramente va a ser un gran aprendizaje. Y evidentemente la investigación, que es algo que propicia mucho la tecnología, ellos automáticamente en el salón de clase empiezan a buscar a través del celular. Bueno, pues en su casa, en la plataforma, seguramente lo van a poder hacer con mayor precisión. En resumidas cuentas, tiene que ver entonces con habilidades que sí tiene que desarrollar el profesor, porque él es el que va a observar que se dé todo el proceso de comunicación dentro de la plataforma y que no solamente se trata de un ejercicio mecánico. Esa es la parte que nos gustaría subrayar. Entonces, bueno, pues sin más le voy a dar la palabra a la doctora Margarita para que continúe. Buenas tardes, trataré un poco de incorporar lo que acaban de, lo que dijeron mis compañeras. La pregunta de la mesa es la siguiente. ¿Cómo actúa o si actúa el currículo oculto dentro del aprendizaje virtual? Tendríamos, permítanme recordar, yo sé que todos sabemos lo que es el currículo oculto, pero déjenme parafrasearlo, entendido este como una serie de contenidos, de saberes, de valores, de actitudes que se transmiten, que se aprenden, que se enseñan a la par que los contenidos que están plasmados en un programa de estudio. Mis compañeras se han dedicado a describir la importancia de la comunicación en el ámbito educativo y nosotros sabemos que cada vez que nos comunicamos con alguien estamos transmitiendo más que lo que está diciendo el mensaje en sí. Yo ahorita estoy seguramente transmitiendo más en cuanto a actitudes, en cuanto a ideología, en cuanto a valores. Son estos contenidos que van de manera paralela a los aprendizajes declarados en un programa de estudio. Entonces, la pregunta es, ¿el currículo oculto opera en un aprendizaje virtual? Y bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Todos también me atrevo a decir que los que estamos aquí la conocemos y la respuesta es sí. Si bien yo lo reflexionaba los días anteriores y decía, tal vez la única diferencia es que lo oculto sea más oculto, o se manifiesta de otros modos, pero ahí está. Nosotros seguimos comunicando contenidos que los alumnos que están del otro lado de las tecnologías están consumiendo, aprendiendo a partir de, si nosotros contestamos o no el mensaje, decía hace un rato el doctor Marco Antonio, que había profesores que dejaban muchos días sin entrar al curso virtual. Es lógico que estamos ahí mandando mensajes y enseñando cosas. Y a partir de allí, bueno, trataré pues de profundizar en eso. Lo primero que me gustaría decir es el hecho de cómo todas las esperanzas, o muchas de las esperanzas de la baja cobertura y la calidad educativa, se pusieron, las esperanzas se pusieron en esta educación virtual. Déjenme darles unos números que pues algo dirán. Bueno, cuando sale Felipe Calderón en el 2012, la cobertura a nivel superior en México y a nivel público estaba un 32%, quedó un 32%. Entra Peña Nieto y entonces él se pone como meta de su sexenio en uno de estos compromisos, se mete como, se pone como meta de su sexenio, incrementar la cobertura a un 45%, de 32 a 45. El año pasado, en su informe del 2015, él reporta que ya se había alcanzado un 35, del 32 al 35. Y también enuncia que su meta al acabar su sexenio será de 40, es decir, le bajó 5. Suponiendo que los llegara a cumplir en cobertura a nivel superior, educación pública, en estudiantes de entre 19 y 23 años. Suponiendo que llegara a cumplir esta cobertura, pues sigue siendo bajísima. Las esperanzas, muchas de estas esperanzas o de incrementar estos números están puestos en la educación virtual. La educación virtual, no me voy a poner a discutir ahorita el nombre o el mal nombre de educación virtual o mediada por tecnologías o e-learning. Los utilizaré como sinónimo porque no es el punto ahorita. Las ventajas son muchas, ya lo sabemos, que es flexible, que es interactiva, que es accesible, que acorta distancias, etcétera, etcétera. Pero también lo sabemos que esta modalidad de enfrenta, también tiene sus grandes retos y sus grandes inconvenientes. Muchos estudios han reportado principalmente las fallas dentro de la tecnología. Sin embargo, también muchos otros, y es en los que nosotras estamos de acuerdo, señalan que más que las fallas en la tecnología, siguen estando, los retos, los inconvenientes siguen estando enfocados en las cuestiones didácticas. Y en estas cuestiones didácticas tocan con este currículo oculto. ¿Quiénes somos como profesores? ¿Cómo es que armamos esos contenidos? ¿Cómo es que evaluamos cada uno de esos contenidos? ¿Qué estrategias utilizamos en cada uno de nuestros contenidos? También retomo, hace un rato al doctor Marco Antonio, lo retomo, él señalaba que cuando se pusieron… Lo retomo porque es lo mismo que registramos. Cuando se ponen un poco a revisar los módulos y cómo es que están siendo evaluados, diseñados y evaluados, encuentran que muchos de ellos piden un resumen, es decir, piden las actividades que nosotros pediríamos también presencialmente. Y que en realidad no vemos allí, no se ha acabado de ver, pues, la utilización de toda esta tecnología aplicada en un curso virtual. La tecnología de la mano con la didáctica, presentar casos, resolver problemas, un aprendizaje colaborativo. Y la pregunta, bueno, es ¿y por qué no lo hay? Y, pues, bueno, todo apunta al docente. Cabero afirma que los principales inconvenientes, más allá, repito, de la tecnología, porque dice, bueno, la tecnología, y también lo mencionaron mis compañeros, que si las plataformas, que si una, que si la otra, que si… Y también lo dijo el doctor Marco Antonio, mientras no se caiga, nos comunicamos. Y lo creo, pero ¿cómo hacerle con un curso mal estructurado, con maestros que no entran a la retroalimentación, con instructores que no están atendiendo a los alumnos en sus quejas o en cualquier problema que se pueda presentar dentro de una comunicación? Esos son, dicen los autores y los análisis que hemos hecho, esos son realmente los verdaderos inconvenientes y las verdaderas barreras que tiene que todavía romper y afrontar la educación tecnológica, el papel del profesor, el papel también del alumno, las formas de presentar los contenidos, las estrategias didácticas, las formas de evaluación que nosotros estamos utilizando. Aquí se está mostrando, es un gráfico muy conocido, las características que los autores han identificado dentro del currículo oculto, dentro de estos aprendizajes, y son pues los que también nosotros estamos, esto que les estoy diciendo, que los profesores, que los contenidos, que las estrategias, pues está aquí, está aquí, entonces el currículo oculto, desde luego que está presente en una educación virtual, es dentro, pensando ya en los ambientes virtuales, el currículo se presenta como subrepticio, es decir, oculto, pero presente en los lenguajes que estamos utilizando, en la manera que hemos estructurado nuestros contenidos, en los tiempos que hemos decidido para cada una de nuestras unidades, es omnipresente, porque actúa en todos los momentos de nuestra interacción con los alumnos y de la interacción de los alumnos con los contenidos, es omnímodo, es decir, es absoluto lo que significa, o lo que es lo mismo que es absoluto y es total, los alumnos van asimilando significados a través de las prácticas que se realizan y a través de los comportamientos de los otros estudiantes y del profesor mismo. Voy a decir una obviedad, desde luego que este asumir e interiorizar una cultura que subyace dentro de cualquier interacción, no es exclusiva del alumno, nosotros como profesores, dentro de una organización nos pasa exactamente lo mismo, opera dentro de estas organizaciones escolares en las que trabajamos, opera un currículo oculto, operan ciertas cuestiones que no están establecidas, ciertas normas que no están establecidas, pero que nosotros sabemos que podemos llegar tarde a una junta o que no podemos llegar tarde a una junta, que no importa si voy o que sí importa si no voy, y todos estos aprendizajes no dichos los vamos interiorizando y muchas veces, buenos y malos, también eso es cierto, el currículo oculto lo sabemos, no siempre es negativo. Cuestiones, hábitos, actitudes, valores cuestionables o positivas, las vamos interiorizando y nos vamos asumiendo y vamos comportándonos como tales, nosotros como trabajadores dentro de una organización educativa, y los alumnos pues exactamente lo mismo, si no pasa nada, si es que no entregan alguna tarea, pues no le entregan, si no pasa nada, si se tardan, si se retrasan o si no se retrasan, si el maestro les contesta o no les contesta, pues me da igual, o sea, me da igual entregar, pienso, un archivo o un video, porque nada más me manda una calificación y no hay realmente una retroalimentación cualitativa de mi trabajo, entonces, bueno, pues da igual, ¿no? Es reiterativo porque pues obviamente se está reforzando y reforzando a través de nuestros comportamientos como profesores, como instructores, lo vamos reforzando en todo momento, y es inevitable lo que quiere decir, literal, pues que no puede, que todos los efectos, los aprendizajes que están formándose no pueden ser evaluados o difícilmente podrán ser evaluados. Leo comentó rápidamente algunos aprendizajes que los autores han registrado como aprendizajes que están sobre todo destacados en el currículo oculto. Ellos dicen, se reafirman estereotipos de género, ¿no? Y aquí la reflexión es, de veras nos estamos nosotros como profesores e instructores comportando y contestando de la misma manera al alumno que incluso al de otra preferencia sexual, religiosa, política, realmente, bien, se reafirman estereotipos de género. Esta, la segunda me gusta mucho porque creo que yo la ejerzo. Se transmite una concepción de poder, dice, la cual suele ser más cercana al privilegio que al servicio, ¿no? Entonces, se empiezan a dar privilegios, desde luego que mucho más a docentes o a lo mejor a ciertos alumnos, pero seguimos operando una cuestión de jerarquía, de privilegios, que van más por una cuestión, como está registrado, por una cuestión de privilegio que realmente de funcionalidad o porque te lo mereces, no, el poder es privilegio y si tú has llegado aquí, pues tendrás la mejor calificación o la mejor computadora o el mejor cubículo y a partir de ese lugar es como vas a empezar también a actuar y también es interesantísimo y se te va a ver de otra manera y te empezarán a ver de otra manera. En lo presencial es muy visual y aquí tendríamos que reflexionar cómo se estaría dando dentro de los cursos virtuales. En lo presencial nosotros sabemos que con las plataformas que hay en los salones, con estos pedestales, ¿no? Donde ponen al maestro y detrás de ahí, atrincherados, detrás de este mobiliario, empieza toda una concepción de poder. Y esto no nada más se queda ahí, va más allá. Esto quiere decir que aquel que tiene el poder, su palabra y lo que dice y su conocimiento y lo que está diciendo es más valioso y entonces los demás tenemos que repetirlo y entonces se va a acentuar también una concepción muy memorística de lo que es el aprendizaje, ¿no? Lo que dice él es lo que no se cuestiona, lo que me va a preguntar y lo que yo debo reiterar, repetir, memorizar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? Básicamente yo retomo estos puntos que de alguna manera ya los mencionó la doctora Caridad y yo lo retomo porque son los que los autores los localizan como más, déjenme decirlo así, como más propensos para el currículo oculto, ¿no? Donde más el currículo oculto puede visualizarse un poquito. Entonces, el papel del profesor. Tendríamos que formarnos como docentes virtuales, ya lo han dicho y seguro que lo hemos escuchado y leído, pero es un error que un docente, que hemos sido, si hemos sido docentes presenciales toda una vida, de repente nos pongan enfrente de un curso virtual sin ninguna preparación. O sea, es un error, el profesor de un curso virtual debe tener unas competencias extremas en esta virtualidad, en el manejo del aprendizaje a través del iPhone y de todas las tecnologías que están a su mano. Interiorizada ya la tecnología, no puede ser que un instructor, profesor de un curso virtual, aquí cómo le muevo y aquí cómo tengo este problema. No, tenemos, nos falta todavía para esta conceptualización de la tecnología. Y número dos, el segundo punto que yo decía, en una preparación de todos los contenidos didácticos, didácticos, que nos lleven a hacer una planeación de módulos y evaluación, ya con otra concepción, no con esta concepción de memoria lleno de, repleto allí de información, sino con otras concepciones técnicas, hay muchas, el AVP, el colaborativo, la resolución de casos, que vayan más hacia una aplicación del conocimiento más que de la memoria. Se critica que los alumnos no sepan aplicar el conocimiento, es que no saben qué hacer con el conocimiento. Y la pregunta es, ¿y cuándo se los enseñamos? O más bien, ¿y si se los enseñamos? ¿Si les enseñamos a aplicar el conocimiento? ¿O nada más les enseñamos a que nos repitieran los datos y ya no, es que ya no nos dio tiempo después decir qué hacer con esa información? Los contenidos, cuidarlos en cuanto allí, también analizar su cantidad, su calidad, su relevancia, su estructuración, el uso de herramientas, ya no me detengo porque ya me pasaron esto, el uso de herramientas de la comunicación que mis compañeras ya dijeron, y yo diría uno más que con este me quiero hermanar completamente nuevamente con el doctor Marco Antonio, dice, y con una estructura organizativa, no puede ser, sería un sueño, nosotros seríamos, me atrevo a decir que seríamos muy ingenuos soñadores, si queremos que en nuestras escuelas crezca y se fortalezca una educación mediada por tecnologías, cuando no tenemos una oficina y una estructura organizativa que la sustente. Entonces, y aquí tomo el ejemplo del doctor Marco, llega él a su gestión con sesenta y tantos alumnos y ahorita recibe tres mil y pico de alumnos, pero se dedicó a describirnos, bueno, él se dedicó a organizar, a estructurar todos los cimientos que sostengan, que sostengan el hecho de que nosotros podamos hablar de una educación a distancia. Mientras no estén los cimientos, esto acá, lo organizativo, las personas, la secretaria, los instructores, el instructor didáctico, los profesores, los cursos que nos habiliten a nosotros, etcétera, híjole, pues no, o sea, pasarán todavía muchos años, muchos años, muchos años, sin que la educación a distancia termine por romper estas barreras, termino y a termino. Tres renglones, porque saqué una cita muy bonita de Santos Guerra. Resumiendo, el currículo oculto opera también en el e-learning, ya apunto. Es importante que las instituciones educativas posean los valores y pongan en práctica las actitudes que persiguen desarrollar en los estudiantes, ¿no? Tú, profesor, tendrías que aplicar y comportarte como quieres que, tendrías que ser, tendríamos que ser, los ejemplos de lo que queremos formar en el otro. Y no solo predicar lo que quiero que el otro sea, mientras que yo no lo soy. Y aquí viene la cita que quiero compartirles de Santos Guerra, psicólogo educativo español. Dice, ¿por qué si no? Porque si nada más estamos predicando y nosotros actuando de otra manera, sucede esto. Cito, el discurso contradictorio de la teoría y la práctica no solo produce esterilidad, sino que es generador de rabia y de desprecio. Acabe, gracias. Gracias, doctora.